Me han intentado callar con dinero, me han intentado callar con cargos buenos, me han intentado callar con candidaturas. Y en una maniobra que hizo un oficial, choqué contra una patrulla. ¿Tú chocaste con la patrulla? Me ocasionó que chocara con una patrulla. Había un símbolo de no estacionarse, había ciclovía, habían como 10 patrullas. Al percatarse que saco mi mejor arma, los oficiales comenzaron a huir. Y dejaron solito a la persona que me ocasionó este accidente. ¿Cómo qué tipo de amenazas has recibido? Pues de muerte, amenazas de que te vamos a ver. Te van a levantar y te van a golpear. Sí, 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 que ya lo hicieron. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. No grito tanto porque si no luego me dicen, ¡ay rayito me dejaste sordo! No, no grito tanto. ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un podcast súper interesante. Estoy muy contento de darle la bienvenida al abogado de Twitter, la verdad. Y de TikTok y de todas las redes sociales, la verdad, Rubén Arenzana. Pues para mí un gusto estar aquí y compartir con todos y todos ustedes este mensaje. Este mensaje que tiene un ánimo de ayudar, que tiene un ánimo de cambiar las cosas y que tiene un ánimo de crecer todos y todos juntos, empoderarte y darte herramientas con las cuales puedas actuar para evitar todo tipo de extorsiones y abusos por parte de nuestras autoridades, que al final del día son servidoras y servidores públicos. Sin embargo, lo que están haciendo ellos es que se siguen sirviendo del pueblo, se siguen sirviendo del ciudadano. Y pues nosotros tenemos ese poder de exigirles una cosa que hagan su trabajo. ¡Sencillo! Oye, te quiero primero que nada agradecer por haber venido. De verdad, gracias por haber aceptado la invitación. ¡Qué chido! Gracias. La verdad. Y la verdad es que me encanta tener un invitado como tú aquí, porque se pueden tocar temas bien interesantes. Así es que todos los que estén escuchando esto, viendo, de verdad, quédense porque va a estar muy bueno lo que vamos a platicar. Vamos a platicar mucho de derecho y sobre todo de cómo defendernos como seres humanos y como civiles. Como ciudadanos mexicanos, porque al final del día, si en algo somos iguales, es que tú y yo, tú, tenemos los mismos derechos, mismos que deben ser respetados. Pero también una cosa, debemos exigirlos. Son exigibles estos derechos. Si uno abre cualquier ordenamiento, pues es un Walt Disney. Es un mundo de fantasía. Sin embargo, ¿en dónde radica el problema? Pues en el ciudadano, que no exige a nuestras autoridades que hagan dicho trabajo. Claro. Oye, tú, ¿cuánto...? Tú ejerciste derecho. Digo, estás de más preguntarte. Eres abogado. Sí. ¿No? ¿Tú dónde ejerciste derecho? ¿Dónde aprendiste derecho? En la UNAM. En la UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. Me dio todos los elementos y me dio igual este ánimo de ayudar. Me dio este contexto de que, pues, solamente ayudando podríamos cambiar y construir el México que tanto queremos. Y, pues, si algo le debo a la vida es a esta institución que, pues, me dio las herramientas con las cuales estoy dando este mensaje y este ánimo de ayudar. Claro. A través del derecho. Claro. Intercediendo por el derecho ajeno. Oye, ¿y por qué comenzaste a ayudar al ciudadano en la forma en que lo empezaste a hacer? ¿Y por qué empezaste a hacer este tipo de contenido? Que la verdad es un tipo de contenido que llama mucho la atención por ser así muy callejero, por decirlo así. Sí, sí, sí. ¿De dónde nace la idea de empezar a grabarte y a defender a la gente? Pues, desde los 16 años yo manejo mi vehículo y siempre se me han pisotado mis derechos. Ok. Siempre se me han vulnerado. Siempre he caído en los famosos operativos y revisiones de rutina. Claro. Y, pues, yo investigué parte de mis ganas de estudiar derecho. Fueron por estos abusos que vivía todos los días de mi vida. De verdad, no te bromeo. Salía de tu casa y siempre me paraban en el mismo operativo. En Naucalpan. Naucalpan, una zona roja en cuestión de extorsiones, de secuestros, de robos por parte de nuestras autoridades. Claro. Eso está complicado. Y, pues, de ahí nace, surge estas ganas de poder allegarme de información, de poder darme y dotarme de herramientas con las cuales les pueda responder a los oficiales de una forma correcta, prudente. Y, pues, con fundamentos constitucionales y legales con los cuales pueda, pues, ser más libre. Claro. Conociendo tus leyes, conociendo, pues, toda la normativa, puedes allegarte de, pues, herramientas con las cuales puedas literalmente ser más libre. Y, por eso, ahora, mi ánimo de difundir este mensaje, mi ánimo de poder empoderarte y decirte, a ver, yo pude. Estoy aquí, sentado, en tu podcast. Tú también puedes. Tú también puedes ayudar. Y, pues, si no quieres ayudar, pues, mínimo, ayúdate a ti mismo. Y ayuda a México a cambiar estos roles tan negativos que, pues, sufrimos todos los días a consecuencia de la ignorancia, a consecuencia de, pues, ser, pues, una mala palabra, agachones. Y, pues, debemos tener ese valor, esas ganas y esa determinación de, de verdad, cambiar lo que no nos gusta. Yo me rehúso a vivir esta realidad y es por eso que yo actúo en consecuencia de una forma diferente para, pues, contribuir desde mi trinchera un granito de ayuda para, pues, cambiar lo que vivo todos los días en cuestión de abusos, de extorsiones y de malas prácticas por parte de nuestro gobierno. Que el gobierno debería servirnos. El gobierno debería darnos, pues, toda la infraestructura para poder, pues, ser más, vivir en un estado armónico, ser felices. Sin embargo, pues, te pregunto, ¿has ido a un hospital público? El día de ayer me mandaron a un hospital público y más adelante vamos a tocar eso. Y, pues, deficiente, gente que se muere desangrada. Claro. Las calles, todas, 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 desmoronándose, el alumbrado, la seguridad. Tú ves a un policía y ¿qué sientes? La verdad, vas, sales de cenar en Polanco, en la noche, vas en tu carro, tú vas manejando, ves una sirena y ¿qué sientes? ¿O ves unas luces? Pues, yo me siento confundido. No te puedo decir que me siento protegido, pero tampoco, pero tampoco me siento acechado, tampoco, pero sí digo, no sé qué va a pasar. Sí, 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 es confundido. Deberíamos sentirnos seguros. Deberíamos tener certeza que el oficial está para cuidarnos, que el oficial de tránsito está para dirigir el tránsito, no nada más para ver si traes holograma, para ver si traes tu cinturón, que también para eso está, pero, pues, unas por otras. Hay que ponderar y ver qué es lo más relevante. Claro. Si detenerte para sacarte ahí 200 mil pesos, 10 mil pesos o estar dirigiendo el tráfico. En otras, otro mundo sería, de verdad, si la autoridad hiciera una sencilla cosa, su trabajo. Claro. Millones de mexicanos salimos todos los días a trabajar siguiendo protocolos, siguiendo a un jefe, instrucciones, pues, de un líder. Claro. Y que ellos no tengan control o, más bien, sí tienen una orden muy específica de los que los manejan, que, pues, la cabecilla ahorita queda como un héroe, siendo que no lo es. No es ningún héroe estas cabecillas, estas cabecillas que, pues, desde ahí radica la mafia de, pues, estos servidores públicos. Oye, ¿y tú cómo haces para grabar los videos que grabas? Porque yo veo que tú llegas cuando el pedo ya está caliente, ¿no? Sí. ¿Cómo le haces? ¿Llegas ya con el teléfono prendido o andas cazándolos por alguna área o cómo le haces? Pues, muchas personas creen que yo ando cazando oficiales. Sin embargo, yo voy por la calle transitando de tu casa a mi casa, al trabajo, del trabajo, al gimnasio, del gimnasio a la casa. Y siempre es cuando ahí me encuentro este tipo de eventos. O luego, no sé, voy a un centro comercial nuevo y me encuentro este tipo de eventos. Y, pues, ¿qué hago? Lo primero es orillarme, poner a grabar mi teléfono, me bajo y le pregunto al ciudadano o a la ciudadana si necesita ayuda. Uno nunca sabe. Uno, cuando lo paran, cuando está detenido, es el apestado. Nadie te voltea a ver. Se olvidan de ti. Toda la gente, qué bueno, que ojalá ahí se lo lleven, no sé. Así es la mente de las personas. Sin embargo, yo con este ánimo de querer ayudar, de contribuir y cambiar estos roles, pues me orillo, le pregunto si está bien, si necesita algo. Y es ahí en donde siempre me dicen, no, pues el oficial tal o cual. Claro, el abuso de poder. Totalmente. De todos mis videos, solamente dos están haciendo bien su trabajo. ¿Qué dice eso? Tengo miles de videos que todavía no subo tan bien. O sea, tengo ahí mucha información, pero de todos los que he grabado en mi vida, dos han sido correctos actores de servidores públicos. Entonces, eso quiere decir que vivimos en un estado en el cual se vulneran los derechos del conductor, los derechos del peatón, los derechos del ciudadano al final del día, con estas famosas revisiones anticonstitucionales, antijurídicas de rutina. Porque para eso tiene este artículo 16 constitucional, que ninguna persona puede ser molestada en su patrimonio, bienes, documentos, a menos que haya una orden en contra tuya, personalísima. Entonces, por ejemplo, digo, para que le quede claro a toda la gente que esté escuchando o viendo esto, si a ti te paran en la calle, tú te debes de parar, no te debes de parar, o cuál es el modo que debes de operar tú. Yo creo que lo que recomendaría es atender siempre las indicaciones del oficial. Sin embargo, siempre grabar tu artículo sexto y séptimo constitucional, siempre grabar el correcto o lo incorrecto actuar del oficial. Así pues tú puedes tener una prueba de lo que está haciendo el oficial y al llegar al Ministerio Público tú puedas decir, no, el oficial se extralimitó, o sea, hizo de más. Y es ahí en donde te puedes tú argumentar. Por ejemplo, si me paran, yo puedo poner a grabar mi teléfono y decirle al poli, pídame lo que quiera, yo estoy grabando. Te puedes poner en ese plano. Sí, 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 sí. Y otra cosa, o sea, lastimosamente lo digo, los oficiales, pues muchas veces no son nuestros amigos. Uno muchas veces dice, ah, no, pues, no, sí, oficial, yo coopero, que no sé qué. Y ahí es donde te siembran droga y ahí es donde te arrestan o te llevan a otro lugar y te secuestran. Es tomar precauciones, hacer caso de las indicaciones de la autoridad. Sin embargo, tomar precauciones grabando, bajando un pequeño espacio en el vidrio y preguntarle cuál es el motivo de la detención. Si es una detención de rutina, si es una inspección de rutina, eso está completamente inconstitucional. O sea, si alguien te dice, oye, tengo que revisarte porque estoy haciendo inspección, no te pueden revisar. No, 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 a menos que haya una sospecha razonable de que, pues, tú puedas ser un presunto infractor. Luego lo que aplican mucho, digo, te lo digo porque yo también he estado involucrado a veces en estas circunstancias, no tanto, pero sí de repente dicen, ¿por qué me estás parando? No, pues que por tus polarizados, ¿no? Y tú dices, pues si el carro está polarizado como cualquier otro y de eso se lo están sacando, pues como un pretexto más para revisarte. Si es por el polarizado y es un agente de tránsito, pues te debe medir con un aparato especial el nivel de polarizado que tienes y no cuenta con este instrumento oficial, entonces, ¿en qué calidad estoy? ¿Detenido? ¿Retención? ¿Qué procede? Y pues ahí es donde te dicen, no, pues no estás detenido. Y si no estás detenido, puedes seguir tu libre tránsito, artículo onceavo constitucional. Por ejemplo, esta parte que siempre, creo que es ahí donde la mayoría de los oficiales llegan a atorarse al ciudadano, que llegan y le dicen, alto, dame tus papeles. Y ellos ya toman posesión de tus papeles y no te los dan hasta que no les das pues la famosa mordida, ¿no? Sí, sí, sí. Es como un secuestro de papeles. Totalmente. Yo te quería preguntar, si llegan y te piden documentación, ¿qué puedes dar, qué no? ¿Cómo funciona eso? Si sí tienen razón, si sí tienen motivos los oficiales, mostrarlas. No tienes que dárselas. No necesariamente. Mostrarle las identificaciones. Claro. Y eso si cometiste una infracción. Claro. ¿Por qué? Porque la única autoridad que tiene esta potestad, este, pues sí, este nivel de competencia para conocer tu identidad, es el ministerio público. Claro. Un oficial, si te va a levantar tu infracción, lógicamente necesita tus identificaciones, sin embargo, no basta nada más con mostrarla, basta con mostrarla nada más. Nada más necesita los datos, si te pide la identificación, se los puedes mostrar, puede tomar los datos y ya, pero no necesita obtener tu pasaporte o tu INE. No, 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 para nada, absolutamente no. Eso en el juez calificador o en el ministerio público, a consecuencia de tú haber contravenido algún ordenamiento y ellos sí tengan la autoridad de detenerte, ahí sí tienes que presentar tu identidad ante la instancia correspondiente. Claro, porque eso siento que es la clásica, te secuestran los documentos y dices, pero es que si ya no le pago, pues no me va a dar mis papeles. Sí, 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 evitarse de eso para también evitar una posible extorsión. Extorsión. Ok, en el dado caso de que estas personas ya tengan tus papeles, tú ya les diste tus papeles y te están checando, te dicen, te vamos a dar una infracción. ¿Tú qué aconsejas? ¿De plano darles dinero? O sea, la famosa mordida a cambio de tus papeles o sí acompañarlos. Sí, definitivamente acompañarlos. Primero ellos te tienen que fundar y motivar su actuar. ¿Qué es esto? Que te expliquen por qué el motivo de la detención y te enseñen el ordenamiento que tú incurriste y la sanción. Si existen estos tres elementos, pues cumplirlos, porque también como tenemos derechos, también tenemos obligaciones como ciudadanas y como ciudadanos que debemos e invito a seguir a pie de letra para pues no ser molestados. Claro. De ninguna forma. Porque si andamos correcto, no deben por qué pararnos y pues orillarnos a una posible extorsión. Porque yo ahí, de lo que me preguntabas, si yo les daría dinero, yo te respondería que no. Sin embargo, ahí no entra un cohecho. El cohecho es este acto de por favorecerte, de por dejarte ir, tú le des una lana. Pero yo digo que es extorsión. Claro. ¿Por qué? Porque va una señorita manejando, se bajan seis chavos con armas largas, va con su familia y pues con ese temor fundado, pues le sacan hasta la cartera. Claro. Literalmente, anillos, lo que tenga. Claro, y con el desconocimiento de que tú no sabes si cometiste de verdad un error, ya te quitaron los papeles, pues ya accedes, ¿no? Yo he ayudado a muchísima gente que me contacta en mi Instagram también, me mandan mensajes, luego me llaman por Instagram y yo he defendido hasta por FaceTime, por videollamada. Me hacen una llamada, la grabo y pues ya, los oficiales los dejan ir. ¿Por qué? Porque le están hablando a alguien que pues sabe más o menos moverse, sabe cómo responder y sabe que tiene derechos y pues que también ayuda. Ellos saben que también voy en ese sentido y por eso se limitan a cuando muchos le dicen soy amigo de RU abogado en Naucalpan y los dejan ir. A mí me encanta eso, me encanta, me fascina la idea de que todas y todos podamos ser RU abogado, que se le ponderan sus derechos, que se le permite interceder por derechos de terceros y que pues no, que pues aquí estoy vivo, estoy íntegro. Por eso, si yo puedo exigir mis derechos, tú también puedes hacerlo. Claro. Definitivamente puedes hacerlo, alzando la voz, denunciando y pues uniéndonos, consolidándonos como un bloque porque pues eso es lo que le hace falta a nuestro país. Personas capaces que le puedan exigir a nuestra autoridad que pues se pongan las pilas y que se pongan a chambear. Entonces, tu opinión sobre la mordida, el soborno, ¿tú qué dirías? Nunca lo hagan. Nunca lo hagan, nunca lo hagan. Hay muchos descuentos en este tipo de infracciones. Claro, no salen tan caras como crees. No, 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 definitivamente ahí te la inflan, te ponen, no, pues 40 mil pesos te va a salir, sin embargo te salen 700 pesos una infracción. Sí, es más como el temor infundado que te ponen, ¿no? De que te dicen, oye, la infracción va a salir más cara, te conviene más resolverlo aquí. Sí, definitivamente. Pues ya joven, un comediante me hizo ahí un videillo de broma y le estaba pidiendo 20 pesos o algo así. Llego yo y le dice, ya, ya, échamelos, que ahí viene Roabogado. Y así pasa, ¿eh? Claro. O sea, los oficiales ya huyen de la escena. ¿Para qué? Para no ser evidenciados, evidenciados. Y también es un tipo de denuncia ciudadana el hecho de tener, pues, el video más viral creo que ya va para las 40 millones de reproducciones. Imagínate, 40 millones de personas de todo el mundo que sepan que eres un, pues, delincuente con placa, pues, a ver si eso no te frena. Que tu familia sepa que eres un delincuente y que va, pues, nada más cazando y vulnerando los derechos del ciudadano. ¿Le gustaría a tu hijo saber eso? ¿En las cenas de Navidad cenarán tranquilos? Claro. Oye, tú, tú, ahorita, ¿cómo es tu estatus legal? ¿Tienes algún problema legal, alguna demanda, algún problema de este tipo? Pues lo han intentado, me han intentado sembrar delitos, me han intentado, más bien el acoso por parte de la policía de Naucalpan es recurrente. ¿Qué tipo de acoso te hacen? Policías que me van a buscar todo el tiempo. Órale, ¿a qué? ¿A tu casa o...? A mi domicilio, en la calle, si voy circulando con unidades... Te amedrentan para que... Sí, 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 para que afloje. Me han intentado callar con dinero, me han intentado callar con cargos de... cargos buenos, me han intentado callar con candidaturas. Sin embargo, yo creo que, pues, en uno está el contribuir o el cambiar lo que tanto nos ha afectado históricamente. Porque si de algo sí estoy convencido es que, pues, el gobierno sigue sirviéndose del pueblo, sigue sirviéndose de la gente, sigue dando pan y circo. Y eso no lo podemos permitir. Debemos despertar realmente como sociedad, agruparnos y, pues, sin lugar a duda necesitamos una revolución. Desde el ciudadano, con el ciudadano y para el ciudadano. Claro. Que nos permita vivir un poquito mejor. Claro. Entonces, problemas legales no tienes. ¿Amenazas qué tal? Porque me imagino que sí te están amedrentando seguido, ¿no? Bueno, amenazas, pues, cada vez que me detengo con un oficial recibo amenazas. ¿Qué tipo de... o sea, como qué tipo de amenazas has recibido? Pues, de muerte, amenazas de que te vamos a ver. Te van a levantar y te van a golpear. Sí, 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 que ya lo hicieron. Pero gracias a las redes sociales estoy aquí. Gracias a las redes sociales y un ángel que me grabó en el suelo después de ser golpeado por oficiales de Naucalpan, de tránsito. ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué hicieron? ¿Nos puedes platicar? Me orillo con un... con una situación igual. Me bajo del carro, empiezo a intentar grabar y en eso un oficial me dice, ya no me la vuelves a hacer. Me percato que era uno que ya tenía tres videos con él, millones de reproducciones de esos videos y me comenzó a golpear. Me comenzó a golpear y luego llegó quien me entero que era su papá. ¡Órale! Y que rentaban la patrulla. O sea, no eran policías realmente. Eran policías que el gobierno les daba el permiso a cambio de un pago diario. Ok. Sí, y que hasta hace un mes seguían operando, seguían en funciones estos oficiales. Desconozco si siguen en funciones, pero qué peligro, qué miedo. Tener ese tipo de policías en las calles que nada más literal van extorsionando, secuestrando y golpeando a la gente. Claro. ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué hicieron contigo? Me dieron una paliza, me subieron a la patrulla. Ahí en frente de todos te agarraron y te empezaron a golpear. Me dijeron, ahora sí vas a saber lo que es bueno. Me llevaron esposado al revés, me iban pisando las esposas, me iban pegando. De hecho, igual tengo esta marca, me iba sangrando de ahí, esta marca. Ok. Son cicatrices, ya fue en diciembre. Ok. Y pues ya, de repente una compañera que también me iba golpeando, de ellos policía, dice, nos subieron a redes, no sé para dónde iba esa patrulla, yo iba de cabeza, me iban golpeando. Y en ese momento, el oficial desvía camino y me llevan al Ministerio Público. En el Ministerio Público nadie me querría recibir. Cuando me recibieron, porque llegaron autoridades del mismo gobierno que me debían recibir, porque si no se iban a meter en un problema más grande, llega una ambulancia, me trasladan al hospital y pues me intentaron sembrar el delito de lesiones en contra de ese oficial. O sea, como si yo les pegara. Definitivamente, yo ni metí las manos, porque sé en qué problema te puedes meter en caso de que tú, pues, amedrentes un oficial. Sin embargo, el perito determinó que no, que no, que no, yo no había hecho nada. Y es ahí en donde pues la justicia sirvió a mi favor, pero gracias a la gente, gracias a las redes sociales, gracias al contenido y al respaldo y al contexto que ya me cubre. Claro. Por eso, de verdad. Si no, si se hubieran salido con la suya. No, 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 definitivamente. Por eso, de verdad, a ti te lo digo, a tu público se los digo, que cuentan con un amigo, un aliado, un servidor a pie de cañón, que pues no lo van a callar. No voy a cambiar mi forma de pensar ni de actuar y que pueden contar de verdad conmigo. Porque si yo tengo este privilegio, por así llamarlo, pues que todas y todos igual tengan este privilegio y este sostén y este respaldo para poder hacer lo que yo hago. Y en caso de que tú te encuentres en una circunstancia, tu familia o demás puedan contar conmigo de verdad y darle otro rumbo y un giro distinto a tanto abuso, a tantas cosas tan terribles que vivimos y presenciamos todos los días. Porque si no hacemos nada, nos convertimos definitivamente en cómplices. Claro, también. Eso es lo que pues muchas veces, créeme, que llevo prisa y dentro de mí dicen no te pares, no te pares, no te pares y algo me jala. Dicen no seas cómplice y es donde me orillo y le brindo la atención a las personas. Siempre gratuito. Mis servicios son completamente gratuitos. Me han intentado dar dinero, me han intentado regalar cosas y a lo que yo le respondo replica el mismo ánimo de ayudar. Ahora, replica, si quieres alguna fundación, yo te la paso. Esta fundación, he trabajado con ella, depósitales ahí lo que quieras, pero ese ánimo de ayudar, que siga, que escale, que se comparta y que se difunda. ¿Y tú qué medios de ingreso tienes? Pues yo ahorita estoy trabajando como presto servicios a profesionales jurídicos por aparte. También tengo una empresa de sazonadores. Tengo el despacho jurídico. Todos mis servicios son gratuitos, pero hay unos tantos que no, corporativos. Claro. Que pues ahí sí se prestan a poder cobrar. Toda vez que pues es un giro mercantil y yo de ahí sí puedo ganar y tener una fuente de ingresos. Pues sí, a su vez también lo que platicábamos hace un rato, los ingresos de monetizar por las plataformas, pues a mí me han volado la cabeza. Sí, claro. Sí, porque definitivamente está bien loco que por ayudar, que por compartir videos, que por, por ejemplo, tu contenido, dar un día, más bien aportar para cambiar tu día. Claro. Te pueda generar. Está muy chido. Sí, 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 sí. Y qué bueno que lo estés haciendo definitivamente. Sí, y también invito al público a, si quiere emprender sus sueños, si quiere ser youtuber, si quiere ser, no sé, tiktoker, que se grave, que comience a hacer, que comience a trabajar para lograr sus sueños. Claro. Oye, y en tu contenido he visto que te has metido en diferentes situaciones, ¿no? Pero yo te quería preguntar, ¿cuál es la situación más complicada o más grave en la que te has visto envuelto intentando defender a alguien? Sí, pues yo creo que cuando me, me golpearon en Aucalpan. Es a veces. Sí, 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 la más grave, porque me decían que me, que me iban a fincar todo y que iba a amanecer en el reclusorio. Eso me decían autoridades de ahí dentro. Está fuerte. Sí, esa fue la más complicada. Sin embargo, pues no sé si gustas tocarlo, lo que me pasó hace dos días. Sí, a ver, por favor, platícanos, que eso estuvo también feo. Hace dos días. Vienes herido. Sí. Literal. Hace dos días, pues, bueno, este de igual, me lo tienen que checar. Ok. De hecho, saliendo voy para allá a chequeo. Ok. Gracias por venir. No, 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 muchísimas gracias, encantado. Unos oficiales estaban montando su operativo en la colonia Azcapotzalco, en la delegación Azcapotzalco, en la alcaldía Azcapotzalco, pero eran del sector Coajimalpa, súper lejos. Nada que ver. Y todo se prestaba para presuntos actos de extorsión por parte de nuestras autoridades. Claro. Y en la maniobra, yo iba circulando, y en una maniobra que hizo un oficial, choqué contra una patrulla. Aquí, tú chocaste con la patrulla. Me ocasionó, sí, 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 me ocasionó que chocara con una patrulla. Había un símbolo de no estacionarse, había ciclovía, y pues la autoridad actúa con todo tipo de, pues, de, ¿cómo llamarlo? De abuso de autoridad, y es ahí en donde me impacto. Habían como 10 patrullas. Al percatarse que saco mi mejor arma, los oficiales comenzaron a huir y dejaron solito a la persona que me ocasionó este accidente. Mi vehículo quedó totalmente destrozado, y la unidad, pues, quedó igual un poquito, bueno, se le sumió la defensa y demás. De ahí, pues, no querían hacer nada los oficiales. Me decían, ya, ya vete, ya vete con tu golpe. Sin embargo, yo quería que me pagara la autoridad. Me llevaron al juez conciliador y determinaron que yo tenía la culpa. Ah, caray. O sea, tú lo que querías es que ellos te pagaran, y cuando fuiste a conciliar, terminaron diciendo que tú tenías la culpa. Sí, sí, y hay un dictamen de eso, y le pagué al oficial en sus manos miles de pesos. En sus malos, en sus manos. No sé si eso sea correcto, sinceramente. Yo nunca había presentado, presenciado una escena así. Yo siempre lo veía con un ticket o un billete de depósito al Banco del Bienestar, y que este les permita tener acceso a esa garantía. Claro. Sin embargo, pues, sí, es de las cosas turbias en las que vivimos, y, pues, el ser parte nos convierte en cómplices. Y, por favor, invito a tu público a no caer. Y, a fin de cuentas, nadie está libre del abuso, ¿no? Tú, que sabes muchísimo de esto, pues, a ti mismo te pasó. A mí me pasó, yo he vivido en carne propia el abuso. Claro. He vivido en carne propia un secuestro, he vivido en carne propia, pues, lesiones. Y secuestro de parte de la policía. De la policía, de la policía. Y he tenido muchos clientes extorsiones por 140 mil pesos, secuestros, robos, literalmente, que llegan y te despojan de tus pertenencias. ¿Por qué? Porque el Estado les da armas, el Estado les da patrullas, pero no les da capacitación. No les da ningún tipo, tampoco, de restricciones. Claro. Y es ahí en donde se sirven de esto, se agarran de esto, para poder, pues, seguir haciendo de las suyas. Sin embargo, pues, de verdad que en nosotros está el cambio. Sí, claro. Definitivamente en el ciudadano está el cambio. Yo he demostrado, por lo menos en mi colonia, por lo menos en donde paso todos los días, que sí se puede, te lo juro que sí se puede cambiar realidades. ¿Cómo? Pues, con tu actuar, con el contribuir y con el apoyar y el ayudar. Siempre va a ser la opción el ayudar. Oye, y tú, perdón que te lo pregunté, pero dedicando a lo que te dedicas, ¿no te sientes en un constante riesgo todo el tiempo? Pues, sí, es un riesgo que asumo y que estoy dispuesto a tener con tal de, pues, no presenciar y de vivir esta realidad. De verdad, de verdad que voy por ese sentido que, pues, no me gusta vivir así. No me gusta vivir vulnerado, con miedo de los que deben, de quienes nos deben dotar de herramientas con las cuales podamos alcanzar un estado de bienestar. ¿Y qué estado de bienestar te da tu gobierno? Si no tuvieras nada de tu plataforma, ¿qué estado te daría, qué estado de bienestar te daría? Nulo, nulo. Oye, y tú, por ejemplo, en el caso, ¿tienes familia? Sí. Y, por ejemplo, en el caso de tu familia, ¿no te da como miedo haciendo el contenido que haces? Como que se puedan, pues, se puedan ensañar con tu familia, decir, oye, pues, ahora nos vamos a desquitar con tus hijos, tus primos, tus hermanos, algo así. Sí, sí, y por eso he tenido mucha precaución en ese sentido. Sí, 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 yo he tenido mucha discreción en ese rubro. Yo, de hecho, antes de subir estos videos, yo no subía nada, nada. En julio del año pasado subí mi primera foto a Instagram. Siempre he sido muy privado en lo que pienso, digo y hago. Sin embargo, empecé a subir los videos porque ya no tenía memoria en mis dispositivos. Y, oh, sorpresa, un boom en redes, un boom en esta contribución para armar y consolidar un grupo de ciudadanos inconformes que queremos ver un nuevo México, un México distinto, un México en donde se puedan, podamos tener este piso parejo del que hablo. Claro. Y no solamente con un discurso. O sea, nuestros, imaginemos que nuestros gobernantes hicieran lo que yo hago un día a la semana. Cambiaría definitivamente México. Pero, ¿y por qué no lo hacen? Porque no quieren cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque ahí están las arcas y se siguen dando abasto solo para ellos mismos. No sé si hayas visto la película del hoyo en Netflix. Sí, claro. Eso es el gobierno en México. Esa es la élite en México, no solo del gobierno. Donde los de hasta arriba se sirven, pisotean la comida y en el piso 10 pues ya no hay nada. Claro. Y ahora imagínate en el piso 104,914. Nada. Nada. Y ahí me considero que estoy yo y pues yo necesito igual mandar por lo menos una cartita en ese elevador que permita informarle a los de hasta arriba que nos estamos organizando, que nos estamos uniendo, que la gente está cansada de verdad. Claro. Ese día de mi accidente antier se reunió aproximadamente unas 50 personas con sus carros y con las ganas y ese ánimo de ayudar, cerraron la calle. Qué chido. Y pudieron ayudarme. Claro, porque tú has ayudado a todo. Y ese es su lema. Les decía, no, por favor, no, 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 no hagan nada. Me decían, hermano, tú has ayudado. Me trajeron agua, me trajeron comida. Y pues esos mensajes de apoyo, esos mensajes de ánimo que pues la verdad a mí me dan responsabilidad, que a mí me obligan a seguir en ese sentido y me obligan a nunca cambiar. Claro. ¿Te arrepientes de haber expuesto a alguien en tus videos, en algún video, que digas, este no me hubiera gustado subirlo, me provocó mucho pedo? Pues no. ¿No? Ninguno. No, 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 no. Ok. Oye, ¿y tú aspiras para algún cargo político actualmente? Pues yo creo que si desde el ciudadano puedo hacer tanto, o sea, yo considero que he cambiado, pues por lo menos a mi comunidad, pavimentaron toda una calle gracias a las gestiones que se han llevado a cabo, pavimentaron calles aledañas, ¿cómo? Pues exigiendo la autoridad que haga su trabajo desde el ciudadano. Y ahora no me imagino qué sería con las herramientas, con el presupuesto que tiene un gobierno, para yo poder igual en este ánimo de ayudar, pues ahora sí hacer cambios reales. Que si me gustaría tener un cargo de elección popular, pues sí me gustaría. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita igual la política en México. Tú tienes derecho a votar, pero también a ser votado. Pero aquí dicen, ah, pues ya quieres ser político. No, pues te vas a convertir en un ratero. Yo creo que eso se aprende en casa. Eso se aprende en tus valores que traes como ciudadana, como ciudadano. Eso se aprende, pues si no debes ningún tipo de favores, yo no tengo padrinos políticos. Yo no debo ni un favor. A mí me han dicho empresarios, no, pues te inyecto una lana. No la necesito. Si tengo el apoyo de la gente, no necesito deberte en un futuro un favor, que me lo vas a cobrar y que se va a replicar esta historia de políticos mismos que se terminan manchando y se terminan vendiendo. Yo sí aspiro algún día a poder tener este encargo de elección popular y poder ser un servidor público al servicio del ciudadano, al servicio del pueblo. Y pues no ser sectario, no decir solo a los pobres, no decir solo clase media, no decir solo a los ricos, decir pues con esta pluralidad, todas y todos tenemos los mismos derechos, vamos a hacer y ejercer nuestro encargo de una forma en donde todas y todos podamos tener el mayor estado de bienestar. Porque definitivamente el Estado te brinda esas herramientas. Yo ahorita tengo mis herramientas desde las cuales he ayudado a mucha gente. Y no me gusta decirlo, pero pues me baso con evidencias, me baso con hechos, con ejemplos. Yo no quiero llegar en algún punto a un puesto o a una elección prometiendo. Yo sí quiero comenzar mi discurso con acciones que ya he hecho. Que eso deberíamos exigir a nuestros gobernantes. ¿Qué has hecho? O sea, suena muy bonito lo que propones, pero ¿qué has hecho? Y mi respuesta sería, no has hecho nada, nada. O sea, por encimita. ¿Tengo que hacer esto? Bueno, la libro. Pero tienes esto del trabajo al pueblo, al ciudadano. Es un tema totalmente y definitivamente altruista. Claro. ¿Y tú a qué posición aspiras? ¿Como a presidente o gobernador de alguna ciudad? Pues definitivamente a mí me encantaría ser presidente para de ahí demostrar que sí se pueden generar cambios desde una persona que pues sigo estudiando, que se sigue informando, que sigue con ese ánimo de querer ayudar y que pues estoy convencido que el dinero que uno se pueda llegar es de negocios, es de diferentes fuentes de ingreso, no desde la política, porque para mí la política es esa estrategia, esa herramienta de ayudar, de coadyuvar y de crecer todos juntos como sociedad. no nada más un buen discurso, no nada más un buen saco. Yo voy a, yo quiero dar igual el mensaje de que nos debemos poner el saco, pero de la acción, no de las buenas intenciones, no del buen discurso político que pues ¿a qué nos ha llevado? a nada, a puro mareo, a pura división, a pura polarización y lo que yo igual intento es, a ver, todos somos iguales, vamos a trabajar desde el ciudadano, con el ciudadano, por el ciudadano para cambiar esto y también cambiar la vieja política porque de verdad, de nuevo esta pregunta, ¿de qué nos ha servido esto? ¿de qué nos ha servido? De nada, de nada, solo contamos con esto, sin embargo, también debemos contar con un estado que nos permite y que nos respalde tener pues los derechos consagrados en ordenamientos que pues mucha gente ha muerto para tener tú esos artículos, para tener tú esos derechos y no utilizarlos, ahí radica de nueva cuenta en el ciudadano. Ok, oye, ¿y tú cómo ves ahorita el gobierno que tenemos actualmente? ¿Qué opinas del presidente López Obrador? Que es lo mismo, pues yo así me siento que pues en definitiva sí tiene muchos fans, sí tiene mucho apoyo y pues yo considero que ha hecho un buen trabajo pero también un mal trabajo al dividir y pues yo no, yo soy apartidista definitivamente, yo no me considero de ningún bloque porque para mí verde, blanco, rojo, morado, todos son lo mismo, todos los partidos políticos han trabajado muy bien para una cosa, para saquear nuestro país, para saquear nuestros recursos, para seguir alimentando a las mismas familias de siempre y pues eso es positivo para el ciudadano, eso es positivo para pues México porque como te platicaba hace un momento debemos tener en cuenta todos los días de nuestra vida que si amamos nuestra comida, que si amamos nuestras tradiciones, que si amamos nuestra cultura, que si amamos nuestra música regional, que si amas a tu familia, definitivamente amas México y debemos actuar en pro para construir lo que queremos para nuestro amado país y no decir bueno, me voy a Canadá, abandono México, no, porque si alguna de las respuestas anteriores fue sí, definitivamente amas México, actuemos y construyamos el México que tanto queremos con nueva visión, con nuevas proyecciones, con nuevos rostros igual de la política, porque siempre tener a los mismos que de qué nos han servido de nada. Claro, ¿cómo ves las votaciones para el 2024? ¿Qué crees que vaya a suceder o qué te gustaría a ti que sucediera? Yo creo que va a haber mayor participación de las juventudes y pues eso es muy controversial, sin embargo yo considero que acaban de implementar que chavitos de 18 años igual puedan tener acceso a ser votados y ser votados, si tiene algún tipo de congruencia, porque si puedes votar a los 18 años pero no ser votado, sin embargo ahí está controversial porque a tus 18 años, a mis 18 años pues no tienes la misma capacidad, no tienes el mismo contexto para poder atender las necesidades de una nación, pero ¿qué opino? pues que va a haber mayor participación juvenil, definitivamente tenemos el 33.3% del padrón electoral y pues no se ve así reflejado en los congresos, no se ve así reflejado en los gobiernos y en ese sentido yo creo que van a haber rostros nuevos de la política y pues con el apoyo de la gente. ¿Quién te gusta para presidente de 2024? ¿Quién crees que gane? Pues yo no creo en partidos políticos, pero yo sí creo en propuestas, yo sí creo en personas que puedan cambiar el rumbo de nuestro país por su experiencia, por pues todo el contexto que lo rodea, yo quien creo que pudiera llegar a quedar, yo creo que va a ser una corcholata presidencial, perdón, del partido de Morena, una corcholata que el presidente pues así lo decida. Ok, para seguir manteniendo el control por medio de esa persona. Sí, 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 y quién creo que pudiera llegar pues entre Claudia, entre Marcelo, entre Ricardo Monreal y Adán Augusto, yo creo que el que más experiencia a mi forma de ver las cosas es Ricardo Monreal. Ok, que él quede como presidente. sí, si él es elegido como corcholata. Claro, si no el que elijan. Sí, 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 si no el que elijan. Ok. Sí, 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 ¿Y por qué digo esto? No porque esté comprado con él ni por él, sino porque él es profesor, es maestro, doctorante de derecho y asisto a sus clases y pues ha sido tres veces senador, tres veces diputado, gobernador de su estado, regidor, tiene como que la experiencia misma que pues no sé, no nos informamos nosotros los ciudadanos, pero sí estaría bien consultar por quién votar y no cerrarnos y sesgarnos a un partido político, repito, porque todos para mí son lo mismo, pero lo que sí creo son propuestas, o sea, si Claudia se para a decir, pues yo quiero proponer que tengamos derecho a libre acceso al internet, pues yo diría gran propuesta, no diría ah, morena, no, 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 yo diría gran propuesta, tienes experiencia, yo por eso me orillo contigo o serías mi candidata, mi candidato. Ok, y por ejemplo, ¿tú qué opinas ahorita del concierto de la Rosalía? ¿Es desvío de fondos o realmente está chido? Yo ayer en mi, antier en mi en vivo, hice un en vivo que tuvo un buen impacto, mencionaba, a ver, con estos servicios de seguridad pública, también en el hospital, dije, con estos servicios, una chavita desangrándose y no había no había doctores y los doctores que habían nada más se la pasaban ahí chacoteando, así se los dije, al director del oficial del hospital Rubén Leñero le dije que pues se pusiera a trabajar, que se estaba muriendo la gente, estaba platicando ahí con unas enfermeras, ese día, ese día, no hay personal, dime, qué servicio tú tienes público que digas wow, claro, ¿alguno? Pues no, ninguno, ninguno, entonces, en ese sentido, cómo se le ocurre a nuestra gobernante, a nuestra servidora pública, a nuestra empleada, hacer un concierto, gastar millones de pesos o de dólares, no sé, desconozco, en un concierto, siendo que la gente se está muriendo de hambre, se está muriendo en los hospitales, se está muriendo en los ministerios públicos, en las fiscalías, están, estamos en un estado de locos, sin embargo, pues, ahí, pues, denota que ella cree en el pan y en el circo, ella cree que, pues, alimentando al pueblo y dándoles un poquito de lo que quieren, pueda llegar a la presidencia, es por eso que yo no me iría con ella, porque, pues, sigue engañando y sigue comprando a la gente, porque si le invirtió ese dinero en ese concierto, pues, ¿cuánto le tocó a ella? Claro, sí, claro. Es muy controversial ese tema, pero muy objetivo, es muy congruente, es decir, a ver, se está gastando millones de pesos ahí, pero nuestros sistemas e instituciones deficientes, a ver, no tiene congruencia en lo que piensa, dice y hace. Claro, está súper raro, de hecho, esto me lleva también a preguntarte, por ejemplo, el año pasado hubo ahí, bueno, no fue el año pasado, fue hace unos años que hubo ahí que el Partido Verde como que contrató a influencers para hacer publicidad, yo te quería preguntar, ¿tú qué opinas de eso al respecto? O sea, ¿has visto más casos de estos en el mundo o no? ¿O esta estrategia, pues tú como la ves, está bien, está mal? yo te puedo decir que a mí me han ofrecido dinero, órale, varios miles de pesos, no millones como ellos, pero en definitiva está, pues, completamente erróneo y no, ponle, los partidos políticos pues ya son una bola de rateros, sin embargo, pues nosotros los ciudadanos no debemos caer en eso, nosotros no debemos corrompernos en ese sentido, es el futuro de una nación y si a ti te están pagando ese millón de pesos, ¿cuántos se van a llevar ellos? Claro. Hay el caso Duarte en Veracruz, ¿cuántos miles de millones de dólares se fueron en un estado, ahora imagínate siendo un peña nieto? Muchísimo dinero. Pero nadie habla de esto porque todas y todos tienen miedo, sin embargo, yo las invito, los invito de nueva cuenta a tener ese valor de poder alzar la voz, de poder denunciar y sobre todo señalar lo que está mal. Claro. Porque es la única vía, es la única forma de poder cambiar pues lo que tanto queremos a nuestra familia, a nuestras culturas, raíces, tradiciones, honrar y ponderar nuestro amado México. Yo no sé qué sientas cuando sales del país y ves una bandera de México. Debemos actuar en ese mismo sentido todos los días. Claro. Oye, el problema principal que dirías que tiene México es la corrupción. No. No. Yo diría que el problema principal radica en la educación. La educación. Porque si le inyectamos todo el concierto, 10 conciertos de Rosalía a la educación, pues cambiaríamos completamente la historia de nuestro país. ¿Y qué logró esa señora, esa, pues nuestra servidora pública? Hacer mucho ruido. Hacer muchísimo ruido, posicionarla como que es cool en sus TikToks Motomami, no sé qué. Pues eso denota lo que quiere para México. Quiere un México pues callado, quiero un México comprado, quiero un México corruptible. Y lo que necesitamos de verdad es un sistema en el cual nos permita tener educación desde temprana edad. Civismo, cívica y ética que lo quitaron de las escuelas. Ya no está. Lo quitaron. ¿Por qué? Porque pues no sé qué quieran nuestros gobernantes para nuestro futuro. Que no sepamos. Y lo que y de ahí deviene toda esta corrupción. La corrupción deviene de la ignorancia, deviene de la falta de educación. Imaginemos que todos tengan mi mismo chip, que todos tengan mi misma herramientas. Pues cambiaría completamente el actuar de las y los servidores públicos. Y si no les gusta su encargo, pues que se vayan a sus casas, que se dediquen a otras cosas. Claro. Porque están ahí para el servicio público, para el servicio ciudadano. perfecto. Oye, me gustaría que me dieras una respuesta que nos pueda servir mucho a todos, porque te quería preguntar, ¿qué leyes debemos de saber los mexicanos para podernos defender en el día a día? Yo sé que no necesitas saber de todas las reglas, ¿no? Está muy complicado, pero mínimo qué cosas debemos de saber y de qué manera defendernos para que sea lo más amigable posible. seamos lo más libres posible. Exacto. Pues hay muchos ordenamientos en los cuales pudiéramos encuadrar para tener estos derechos como ciudadanos. Sin embargo, hay básicos, como bien refieres. El artículo sexto y todos los voy a mencionar constitucionales. ¿Por qué? Porque en el derecho hasta arriba está la constitución. No hay nada por encima de la constitución. Ni nada, 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 nada por encima de la constitución. El Código Nacional de Procedimientos Penales, ni... Aunque te saques tu librito de que te diga aquí es que el artículo 43 del tránsito... No, el artículo sexto y séptimo constitucionales. Grabar. Es tu derecho grabar al servidor público y ellos no te pueden grabar con sus dispositivos personales. Posterior a esto, el onceavo constitucional, libertad de tránsito. Tú puedes circular por donde quieras. Claro, hay restricciones como los peajes, las autopistas. Ahí pues sí tienes que pagar porque estás utilizando un servicio. Aparte, es como en la educación. La educación es pública y gratuita, laica. Pero pues si tú quieres a llegarte de mejores profesores, de mejores profesoras, pagas. Es lo mismo en las casetas. El artículo 16 constitucional, que ninguna persona puede ser privada de su libertad, de sus papeles, de sus posesiones, de sus propiedades, a menos que haya el artículo 16 constitucional. Ese es súper importante. Súper importante. Si te quitan tu papel, que te lo van a revisar. Sí, 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 porque te tienen que fundar y motivar, que te tienen que explicar y enseñar qué fue lo que contraveniste. A menos que haya una orden a nombre de Rubén Arenzana. Personal. Personalísima. No puede decir, ah, es un operativo de motocicleta. No, 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 no. Eso está mal fundado. Está mal fundamentado. Y ese es el artículo 16 constitucional. De ahí, pues, el artículo 42 de la Ley General de Seguridad Pública, que tú, al ser molestado por estos oficiales, por esta autoridad, tienes derecho a conocer cómo se llama, qué tal y es un militar con tenis, qué tal si es un oficial que, pues, compró su uniforme. Que hay muchos, eh. Hay muchos de esos. Por eso que te enseñen su log, su credencial, su número de placa, su nombre visible y de ahí, pues, ya con todo el contexto del que hablamos, ya una vez grabándolos y demás, que puedan actuar de una forma correcta. Porque tampoco se trata de hablar pluralmente de que todas las autoridades son malas. Definitivamente los buenos somos más. Y en ese sentido debemos agarrar las piedritas del arroz blanco y sacarlas. Sacarlas, no seguirlas escondiendo. Porque es lo que hacemos nosotros los ciudadanos, esconderlos, ser alcahuetes, ser, pues, sus cómplices al final del día. Claro. Entonces, tú dirías que cualquier oficial que te intente amedrentar, que te pare para el tránsito, que te pare por si vas caminando, que te pare, que fundamenta el por qué te está parando y aunque te lo fundamente porque te lo hacen, te saquen el librito y hasta tienen subrayado el artículo para que, ya me la sé, aunque te saquen eso, tú les dices artículo 16, bro, ¿no? Y le dices artículo 16, se acabó, tú no puedes hacer eso. Sí, 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 sí. Y pues, si se quiere extralimitar el oficial, ya lo tienes grabado. Claro. En este caso, habemos aliados ciudadanos, me compartes el video, me compartes el caso y yo con todo gusto pasamos a la instancia correspondiente que puede ser asuntos internos, el Honorable Consejo de Honor y Justicia y desde ahí poder cesarlos, poder sancionarlos o poder ver de qué forma implementar una estrategia para, pues, tanto abuso. Sin embargo, asuntos internos igual es una dependencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana misma que tiene el mismo cabecilla y pues... Sí, exacto, todo es parte de lo mismo. Pero si alguien está teniendo un abuso contigo, digo, cuando estás manejando o cuando estás en algún lado en la calle sin ningún problema, que se pongan a grabar al instante y si tienen el contenido que te lo manden que tú los puedes apoyar. Claro que sí, yo igual pues ahorita la plataforma me ha funcionado muy bien y pues yo puedo considerar que tengo un espacio de difusión pequeño, no como tu gran podcast, pero qué bueno que utilicemos este tipo de espacios, recursos, herramientas y personas que aman México, que aman lo que hacen, que quieren ver un mundo mejor para poder así llegar a más personas este mensaje completamente agradecido, hermano, y de igual forma proyectárselo de nueva cuenta a tu público que cuenten conmigo en cualquier circunstancia en mi Instagram un mensajito y pues con gusto, muchas veces se me satura, sin embargo, pues los que agarro totalmente gratuito, vaya. Ok, ¿qué beneficios tú has tenido por ser el, cómo decirlo, como el abogado de la sociedad? ¿Has tenido algún tipo de beneficios? Completamente, pues el que... Ya que te defendieran todos el otro día está bueno. Definitivamente, ese tipo de cosas que yo vaya al súper y que niños, que señores, que señoras, adultas mayores, me reconozcan lo que hago, pues a mí me vuela la cabeza y a mí me permite seguir haciendo esto, me dan línea de que estoy haciendo lo correcto y me dan línea y motivación a poder seguir fomentando ese ánimo de ayudar. ¿En qué otros beneficios me ha privilegiado? Pues igual en el monetizar quizás y de igual forma pues ya me considero igual un líder pequeño de opinión. Claro. Porque pues al final del día es lo que necesitamos. Nuevas caras, nuevas propuestas, nuevos rostros y nuevas alternativas en las cuales confiar a través de sus actos, a través de los hechos, no en lo que pueda llegar a prometer. Claro. Ok. Oye, y bueno, ya hablamos un montón de las cosas feas que te han pasado, ¿no? Pero yo te quiero preguntar si te ha pasado algo como bueno al intentar ayudar a alguien que dices, güey, lo intenté ayudar y de verdad me salió algo súper positivo. Digo, siempre es positivo porque estás ayudando a alguien, ¿no? Pero vaya, ¿te has visto beneficiado por ayudar a alguien? Pues yo creo mucho en el karma, o sea, yo creo que cuando ayudo desinteresadamente, siempre cuando ayudo es desinteresadamente y pues en ese sentido yo creo que la vida igual me ha ido posicionando con personajes los cuales, pues, para mí es muy grato convivir. Un ejemplo aquí contigo, hermano, y pues ese tipo de experiencias yo creo que son las más positivas, conocer a famosos, famosas, conocer a políticos, pues eso yo creo que ha sido algo positivo porque me dan mayor contexto de lo que puede conllevar la vida y de lo que es correcto, incorrecto y para yo tener todo este criterio general, por eso puedo determinar que los partidos políticos son lo mismo, no por decirlo, sino porque he estado ahí. Ya lo viste, sí. Definitivamente tengo amigos políticos, amigos, amigos políticos, tengo amigos policías, tengo amigos comandantes, amigos presidentes municipales, gobernantes y en ese sentido puedo decir que no van bien las cosas y que son mis amigos porque me permiten hablar, me dicen tú exprésate cómo eres, tú sigue así, tú eres mi amigo porque ayudas, porque me caes bien. Claro, estás haciendo un bien no un mal, pues. Totalmente, sí. Ok. Sí, eso yo creo que ha sido algo muy positivo. y ya para terminar, ¿qué recomendación nos podrías dar para no dejarnos extorsionar? Porque pues ya sabemos qué hacer si nos paran, las leyes que tenemos que saber, pero vaya, los policías siempre te paran y te quieren extorsionar de alguna manera y no solo policías, sino cualquier servidor público que sepa que tú tienes un desconocimiento de lo que estás haciendo, va a ver la manera de poder sacar un provecho. ¿Cómo qué recomendación general podrías dar para uno mismo no permitir ser extorsionado? Esta gente que somos buenos, que no queremos meternos en pedo, solo somos buenos. Sí, sí, comenzar a grabar, cooperar. Celular, siempre. Siempre, siempre grabar. No estás haciendo mala onda por grabar es tu derecho. Siempre grabar, ¿qué tal oficial? ¿Cuál es el motivo de mi detención? Y si no tiene ningún fundamento, ok, ¿en qué calidad jurídica estoy? ¿En qué calidad estoy? ¿Estoy detenido? No, no está detenido, joven, ¿me permite seguir mi libre tránsito oficial? Dicen, no, que permíteme tus papeles, no sé qué. Tú te pones a grabar y dices, claro que sí, te los permito pero no te los puedo dar, ¿no? Y grabas todo y tú le enseñas. Pero si sí cometiste una falta, si no cometiste una falta ni mostrárselos, ni sacarlos de la cartera. Ok. Hace rato vi un meme que sacas la cartera y el oficial saboreándote tu billete de aquí. ya veo que tan gordita está la... Hasta uno ve ya que lo van a parar y se esconde dinero actuar de una forma respetuosa para con la autoridad porque ellos igual merecen nuestro respeto y grabarlos, documentar y ver el porqué de la situación. Si sí tienen motivos, darle tu documentación. Si no tienen motivos, no darle ningún tipo de documentación. Preguntarle en qué calidad estás. Si estás detenido, pues seguir indicaciones. Si no estás detenido, seguir tu libre tránsito artículo onceavo constitucional y se acabó. Y también pues que sepan de nueva cuenta que cuentan con personas que vamos en ese sentido, que tengo mis convicciones muy claras, mis objetivos muy precisos para poder empoderarte, de poder darte herramientas con las cuales poder actuar y no ser de nueva cuenta cómplices de lo mismo. O sea, de igual manera para evitar extorsiones, grabar y a lo mejor no hacerlo de una manera tan evidente o a lo mejor tan agresiva. A lo mejor grabar y decir pues lo estoy grabando nada más por mis derechos. Sí, mi artículo sexto y séptimo constitucional. Esos me permiten grabarlo a usted y ellos no te pueden grabar. Si te están grabando, tú los puedes acusar de que te están grabando. Sí, sí, sí. Definitivamente. Porque yo llegué a ver un video tuyo donde también se ponen a grabarte a ti. Sí, sí, siempre pasa lo mismo. Y así con sus diez teléfonos que ya se los han robado, no sé qué, ojalá y se los hayan ganado bien, pero sí se ponen a grabar desde todos los ángulos y pues yo no he visto ningún video de parte de ellos para conmigo porque yo siempre me conduzco muy prudente con argumentos sólidos y con ese ánimo de poder. Seguramente esos videos ellos los usan internamente entre sus cuates, ¿no? la policía en mi municipio estoy seguro que todos me conocen. Claro. Todos los de la policía municipal de Naucalpan y de Tránsito me conocen. ¿Por qué? Porque pues luego, luego cuando yo paso se van, huyen. Claro, ya saben. Paso y se ponen a dirigir el tráfico. Claro. ¿Por qué? Porque saben que los voy grabando todo el tiempo. Claro. Sí, 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 sí. Pero pues, ¿sabes algo? Fue un tema que igual tocamos controversial en cuestión política pues yo no, yo conozco a la gran mayoría de líderes juveniles y todos están viciados. La gran mayoría están viciados y traen acá atrás a alguien que los controla. Todos. Y a mí me vuela la cabeza eso. Y que, ¿hacia dónde vamos? De verdad. Claro. Por eso debemos nosotros como ciudadanos despertar, empoderarnos, alzar la voz y pues si estamos juntos en esto, en este gran proyecto pues debemos luchar juntos. Entendidísimo. Oye, ¿dónde te podemos seguir? En todas tus redes sociales. ¿Cómo estás en todas tus redes? ¿Cómo podemos hacer eco de tu mensaje? Pues, en todas mis redes sociales salgo como R U Abogado. Ahí pueden contactarme en mi Instagram. Un mensaje me llega más fácil. En TikTok es imposible leer o responder un mensaje y pues estoy a sus órdenes de verdad. ¿Por ahí tienes algún correo para si te quieren algo más formal o algo así? Sí, en mi Facebook. Ahí tengo un correo. Ok. Donde ahí te pueden mandar y decir estoy metido en un pedo ayúdame. ¿No? También. Y pues he ayudado muchísima gente en ese sentido o que me llamen por Instagram. Aunque sé que no me doy abasto a veces pero pues en los que yo pueda contribuir, ayudar y tenga ese espacio para poder hacerlo van a poder contar conmigo. Buenísimo. Oye, pues muchas gracias por haberte tomado el tiempo después de estar accidentado. No, no, no. Es un privilegio para mí estar aquí contigo, compartir con una gran persona que pues antes de grabar se los digo es una gran persona rayito. Gracias. Y pues cuentas con un amigo de verdad. Gracias. Muchísimas gracias por tu espacio. Espero de verdad si te molesto te escribo para algo no sea para algo negativo. Por favor. Pero seguramente te escribiré para alguna otra cosa. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias amigo. Te agradezco por haber venido y pues que te sigan en todas tus redes Ruba Abogado y pues de ahí nos avisas y te lanzas de presidente a ver qué onda, ¿no? Hecho, hecho amigo. Órale. Muchas gracias y pues muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X donde sea que lo estén viendo o escuchando. Recuerden seguir a Ruba en todas sus redes sociales y lo más importante de todo amigos estar bien informado. Infórmense, infórmense. La educación, ya lo dijo él, es lo más importante. Tampoco tienes que ser el recibido de la educación está en uno y si tú decides informarte, te informas y te educas tú solo. No pongamos de pretexto que nuestros padres, que nuestras escuelas, que nuestros gobernantes en nosotros mismos a veces, ¿eh? Entonces, pues hay que ponerse las pilas amigos y no dejarse extorsionar y pues solo eso les tengo que decir. Cuídense mucho, nos vemos y cambio y fuera.